Entrega de resoluciones para tierras, en este caso los beneficiarios vecinos de la fracción 14, presidió al acto el Intendente Municipal, Carlos Linares, estuvo el Director de Tierras, también hablando de lo que significa esta tercera entrega en este caso, para que los vecinos puedan definitivamente encarar la construcción de la casa propia. Sí, 14, 15, la verdad que nada, trabajo este año, este mes, perdón, tuvimos ya varias, esta es la tercera, hoy estuvimos, hoy a la mañana, cerca del mediodía, en el Abásolo también, un gran trabajo de parado y subjente, la verdad que el mérito es todo de la Secretaría de Tierra, con lo que cuesta, todo lo que involucra la entrega de un lote en forma, como corresponde, legal, con servicio, así que me parece que se están dando pasos importantes en la regularización, la urbanización, y bueno, estos son todos los días un trabajito de hormiga, pero nada, yo la verdad, contento por la gente, porque uno le ve la cara de felicidad de tener un lote propio de ellos, que te permite empezar a soñar con la casa propia, es el inicio de la organización de una familia, y trabajo de tierra enorme que hace, enorme, así que nada, muy feliz. Bueno, en esta oportunidad es una regularización que estamos haciendo de fracción 14, ustedes saben que hace más o menos entre 4 y 5 años que estamos trabajando con fracción 14 y 15, lo que pasa es que la regularización a nosotros nos cuesta mucho, y como yo le decía hoy a los vecinos, esta es una parte que estamos entregando, pero hay, entre fracción 14 y 15, hay más de mil lotes para entregar y regularizar, que lo estamos regularizando de a poco, ¿por qué lo estamos regularizando? Porque nosotros cuando entregamos esto y cuando entramos en la gestión de Dipierro, empezamos a entregarlo sin servicio, pero con la condición de que cuidaran los lotes solamente, de a poco se le van poniendo los servicios, se va regularizando, y entonces hoy estamos entregando ya directamente a la gente que realmente está medianamente asentada en el lugar, y le estamos dando las resoluciones como para que empiecen allá a tener una tenencia al lote en forma efectiva. Esto les va a servir a la gente, porque estamos preparando los certificados de puerta que se les va a dar, para ver si en poco tiempo más hacemos alguna tramitación, por lo menos para que pongan el gas, aunque sea en garrafa, que es lo que está pidiendo la empresa para autorizarlo, porque sin el certificado puerta no le van a autorizar ningún cepelín, y esto es lo que estamos haciendo ahora. Así que con esto es un avance bastante importante que estamos haciendo, en un grupo de gente, en este momento son algo de 43 que se le entregaron, pero vamos a seguir, en poco tiempo más, vamos a seguir entregándole resoluciones para ya directamente dejarlos consolidados a los que están viviendo en el momento.